Cada palabra es tuya, oye ya Dicha de malo Una niña tan presumida Una niña tan especial Y la llaman Débora Qué guapa está Mi familia lo miren Son de buena gente Es hija de la familia De la bebeca Y Débora no se te tiene Y que estos ojos son muy eloquentes Y Débora no se te tiene Y que estos ojos son muy eloquentes Míralo, míralo Débora qué guapa está 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 Una niña tan presumida Una niña tan especial Y la llaman Débora Qué guapa está Mi familia lo miren Son de buena gente Es hija de la bebeca Míralo, míralo ¡Suscríbete al canal!